¿Cómo le gusta el círculo ese? Bien metido, bien enamorado y fingiendo. No hay más que verle esa cara de imbécil. Fíngele, fíngele. Él no comprende tu dolor y quiere burlarse de ti. Sufre, sufre, Luisito, pero él no lo sepa. A ver, sonríe, sonríe. ¿Qué le pasa? Es que soy muy feliz. ¿Se fijó quién pasó? Sí, ¿por qué? Yo creí que se iba a regresar para ver a Guillermina. Tendría que forzar mi moto. Recuerde que las vamos aflojando. ¿Y si no las fuéramos aflojando, hubiera regresado? Tampoco yo no le ruego a una mujer. Bien, bien, bien. Se está burlando de ti, se está burlando de ti. Pero a esta le que vienes contento, canta, canta. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay, mamá, me estoy mojando. Salí para la ciudad, confiado con mi paraguas. Y ahora que llueve ya, ay, se me olvido en la guagua. La gente se apresura por las calles de La Habana. El piñe se alborota para llenar la palangana. Ay, mamá, como yo va a gozar, yo va a gozar. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay, mamá, me estoy mojando. La lluvia la manda Dios, el agua la da el alcalde. Casa la quiero yo, ay, mamá, yo la pido en balde. La gente se apresura por las calles de La Habana. El piñe se alborota para llenar la palangana. Ay, mamá, como yo va a gozar, yo va a gozar. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Parece que va a llover, ay, mamá, me estoy mojando. Aprieta el paso, que nos vamos a mojar. Acércate, mi prieta, que te quiero acurrucar. Aprieta el paso, que nos vamos a mojar. Cuidado con esa curva, que te puedes derrapar. Aprieta el paso, que nos vamos a mojar.